Vamos a ver lo que le dice a Clara sobre las albercas de las utopías. Gran respuesta por sí. Me parece increíble lo que está pasando en las utopías. Los niños toman clase de natación terrestre porque las albercas no tienen agua. Y precisamente lo que acaba de decir la candidata tiene que ver con que hizo utopías, pero adentro de las colonias es desastrosa la tensión. Están abandonados los espacios públicos, está abandonada la seguridad. Lo que ella construyó es un modelo para tomarse la foto. No se corrigió la pobreza, no se corrigió la desigualdad. La gente en Iztapalapa me lo dice. Quiere mayor calidad en los servicios que, por cierto, no hay en Iztapalapa. Pero se los vamos a dar. La respuesta que le dio Mariana, ella, después, empezó a balbucear y a... Tenemos cuatro videos de Santiago que a mí me gustaron mucho. Vamos a ver el punto de vista de Santiago cuando responde lo de las estancias infantiles. Me gusta. ¿Tú me dices cuándo? Sí. Mientras puedes platicar. Ah, podemos platicar. Sí, mientras se espotea. Ya está listo. Ah, ya está. Sale. Cancelaron las estancias infantiles y Clara Brugada no dijo nada. Le aplaudió al presidente. Me parece increíble. Los niños no necesitan vales, Clara. Los niños necesitan vacunas. Necesitan estancias infantiles. Los niños necesitan centros de cuidado. Por cierto, esas estancias infantiles que cerraste, ahí recibimos en Benito Juárez a esos niños a los que echaste a la calle. Luego, vamos a hablar lo de la alberca de las utopías. Porque cuando Clara Brugada empezó a hablar de esa mamada de las utopías... Se jactó mucho de su programa de utopías. Se sintió poeta. Se sintió como Ixtapalapa Shangri-La. ¿No? Y este... ¿De qué te ríes, Luis Berman? Estuvo... Nada. ¿De qué? No, de lo de Clara Brugada. No, la verdad es que la... No. Está viendo algo. Por eso es que están poniendo lo de Clara Brugada. Sí. Es increíble. Claro. Increíble, Carlos, que haya prometido un sistema de cuidados, insisto. Y que la señora no haya defendido las estancias infantiles. O sea, ¿cómo puede pasar? Y viste la cara de que la autorra, ¿qué digo? No, y sabes que me encanta. ¿Se dieron cuenta que estaba con la silla así? Sí, no. Estaba súper nerviosa su comunicación. Pobrecito. Su no verbal era tremenda. La de Salomón, ya aprendí, Sara. Ajá. 50% de lo que proponía era así. Todo el tiempo, claro. ¿Lo dice? Yo conozco, nada más vi una, porque te digo que no lo estaba viendo mucho. Mucho lo hice. Yo conozco todo el presupuesto. Y les vamos a poner... Lo conoces, cariño. Y les vamos a poner A, B, C y D para que quede perfecto. Dices, Salomón. No, Salomón es tipazo, pero la verdad en este momento, en esta coyuntura por la que está atravesando el país y la Ciudad de México, es un despropósito que esté pretendiendo contender por nuestra ciudad. Vamos a ver lo que le dice a Clara sobre las albercas de las utopías. Gran respuesta por sí. Me parece increíble y es lo que está pasando en las utopías. Los niños toman clase de natación terrestre porque las albercas no tienen agua. Y precisamente lo que acaba de decir la candidata tiene que ver con que hizo utopías, pero adentro de las colonias es desastrosa la tensión. Están abandonados los espacios públicos, está abandonada la seguridad. Lo que ella construyó es un modelo para tomarse la foto. No se corrigió la pobreza, no se corrigió la desigualdad. La gente en Iztapalapa me lo dice. Quiere mayor calidad en los servicios que, por cierto, no hay en Iztapalapa, pero se los vamos a dar. Vamos. La respuesta que le dio Mariana, ella, después, empezó a balbucear y ya, porque ella, Iztapalapa fue el que tuvo 100 mil millones de trillones de pesos en inversiones de obras y... Estaba muy nerviosa, muy incómoda. Y además, desde el punto de vista... Sí maneja en un amplio presupuesto. Claro, por supuesto. Pero además, creo que no se preparó, Clara. Esa es mi impresión. Todos llevaban apuntes. Bueno, pero ella me dio la impresión. No sé, a mí me da la impresión de que Clara no sabía ni en dónde estaba parada. Estaba totalmente incómoda. Incómoda, no sabía qué responder. Cuando decía Sheinbaum, ustedes revisen, cada vez que mencionaba a Claudia, le hacía así, se trababa, le incomoda siquiera mencionar a Claudia Sheinbaum, pero se ve que le dijeron tienes que mencionarla. Tienes que mencionarla varias veces. Tienes que mencionarla. Pero además, continuando con el programa y con la actividad de Clara. Entonces, se me hace muy extraño. El dato que dio, que a mí me llamó mucho la atención porque yo no lo sabía que lo dio Santiago, es que el presupuesto para la Ciudad de México es tal, no me sé la cifra, ¿no? Pero que el gobierno de la Ciudad de México, Claudia, le dio presupuesto al gobierno federal para la construcción del tren maya. ¿Eso es real? Sí. Sí, es real. De los 300 mil, Titina le dio 7 mil. Qué pocas. Es que como no hacen falta cosas en la ciudad, como estamos en una ciudad súper moderna, como el tren, digo, el metro está súper, el plan maestro del metro está acabado, entonces no se necesita presupuesto para la capital, vivimos todos en Disneylandia, ¿no? Estos cuates tienen otros datos, así como para ponerte a regalarle dinero para el cártel del tren maya, porque ese sí es un verdadero cártel. Totalmente. Han financiado campañas, han financiado a los hijos a través y a los amigos de los hijos a través del tren maya. Y fíjate algo que dijo Santiago en esta última intervención que vimos, bien importante, que él dice que va a Iztapalapa y la gente habla con él y tal, yo quiero que Clara Brugada vaya a la Benito Juárez a ver cómo le va. Hace dos semanas empezaron a pegar sin consentimiento calcomanías que decía, esta casa, en Benito Juárez, esta casa quiere que siga la transformación y decía la 4T, y empezaron a pegar en las casas y mientras iba yo caminando, más de cinco personas vi que las arrancaron así, las tiraron a la basura, ¿eh? Es que es una falta de respeto, es una falta de respeto que vayan y te peguen un cartel en tu casa, que diga, esta familia apoya sin que pidas permiso, qué locura. Quiero que Clara Brugada vaya a la Benito Juárez a ver cómo le va. Pero va, ahí vive. ¿Y tú sabes qué? A hacer campaña. A hacer campaña. No, no, no. Mariana, no se hizo hincapié, no se insistió en el asunto del metro, del accidente del metro, del mantenimiento del metro. Siento que se habló poco del metro. A ver, es que les voy a decir, al final del día son temas específicos que se supone uno tiene que... Nos van a tratar todavía. Exactamente. Les voy a compartir los temas de los siguientes dos debates, porque por eso no escuchamos, por ejemplo, en el segundo debate se va a hablar del agua, de la transparencia, el combate a la corrupción. En el tercer debate se va a hablar de la seguridad y justicia, planeación del desarrollo inmobiliario y urbano, respectivamente. Entonces, depende también, o sea... Sí, de los temas. Sí, claro. Por ejemplo, del agua no se habló nada y es un tema fundamental. O sea, habló muy poquito. ¿No? Se habló de que las albercas de Clara no tienen agua. Eso es muy importante. Pero, o sea, sí son temas que tienen que poner en la mesa y tiene que haber propuestas. Sí, ya sé. Qué locura, ¿no? Bueno, y seguro te contestarían eso, ¿eh? Sí. Seguro te contestarían eso, Pepe. No les des ideas. Pero cuidado con los clavar. Ajá. Ya sé. Quién sabe, porque te pueden clavar la cartera, no sé. Ah, bueno, también. Sí, sí. Y bueno, vamos a ver el tercero. Taboada muestra cómo Clara vende agua a la hielera. Corran. Te voy a mostrar esta foto de cómo vendes el agua en la Alcaldía Iztapalapa, una fábrica de hielos a esos vecinos que les has prometido que no les iba a faltar el agua. Bueno, se las vende tu gobierno a los particulares. Esa es la hipocresía Clara. Eso es cuando lo que dices no lo puedes sostener porque los resultados inclusive de pobreza. En tu alcaldía aumentaron 100 mil pobres del 2010 al 2020 y has gobernado 10 años Iztapalapa. Y luego el último video, Taboada expone el aumento de extorsión por Morena. ¿O por qué no también empezamos a hablar de la extorsión que precisamente creció 300% en la Ciudad de México? ¿Queremos hablar de economía? Hay que combatir la extorsión. Ya están las unidades habitaciones, están pidiendo piso a la gente. Por supuesto que te digo, claro que hay que combatirlo. ¿Y cómo se va a combatir? Nosotros vamos a crear una unidad específica en la Subsecretaría de Inteligencia Policial para atender el delito de la extorsión. ¿Por qué ese delito se tiene que combatir de manera frontal, con tecnología, con herramientas y con un grupo capacitado? Gracias. ¿Cómo te pueden pedir extorsión en las unidades habitacionales? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el mecanismo? Tocan la puerta, te dicen derecho de piso como renta, 5 mil pesos. Te tocan la puerta, abres y te muerden. Lo que pasa es que luego lo plantean como, a ver, vengo a que me des cierta cantidad de X para protegerte, para que no te pase nada. Ese es el punto. Para proteger a tu familia tienes que dar dos mil pesos a la semana. Pero el hecho es que suben a donde tú vives, tocan y les abres. Te esperan allá abajo, no importa. Porque estás en el coche o en el coche o en tu casa. Porque muchas de estas unidades habitacionales, de hecho, están enrejadas. Si tú quieres subir un edificio, hay reja tras reja tras reja. Pero tus hijos salen, van al colegio, salen al parque, lo que sea. Si es que pueden salir al parque o a caminar, pero tienen que salir para subirse al transporte público, lo que sea. O sea, entonces, o me das esto o te los mato, Pepe. Ese es el mensaje de fondo. Se te dicen, yo te protejo, ¿no? Pero si no me das, algo les puede pasar. Sí, hay tus niños que están jugando ahí. A ver, simplemente nosotros estuvimos con Taboada y con Xochitl Galvez hace unos días en Iztapalapa, en el mercado Escuadrón 201. Y ahí habían extorsionado, tratado de extorsionar a la gente de una pollería y habían matado a cinco. Derecho de piso. Entonces, ya en todas partes se están pidiendo derecho de piso. Pero si tú no tienes autoridad que ponga un hasta aquí, ¿no? Ya lo dijo Taboada, inteligencia, las herramientas necesarias para los ciudadanos para que no sean extorsionados. Pero como se vive en total impunidad en la ciudad y en el país, pues hacen lo que quieran. Tú lo viste, Pepe, al cuate este que cachetean, ¿no? Y sale este personaje, se le ve perfectamente el tatuaje en el brazo. ¿Qué las autoridades no serían capaces de volada con inteligencia de saber quién es el personaje con ese tatuaje para reconocerlo? Claro que sí, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque vivimos en total impunidad y el 99.99 de los delitos no se denuncian. Y si denuncias, no pasa nada. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que ponerle un hasta aquí al tema de las extorsiones, que no nada más son en Iztapalapa. Son en toda la ciudad. En todo el país. Hay extorsiones y en el país. ¿No podemos seguir así, por favor? Te piden dinero en la calle. A ver, un poquito más abajo. Te piden dinero en la calle para dejarte pasar a tu casa. ¿Cómo? Un comentario de Catalina Ramos. Bueno, esto rebasa cualquier imaginación. Sí, pero ya lleva mucho tiempo así. Ni en el Chicago de Al Capone. O sea, esto no tiene paralelo. Lleva tiempo ya. Bueno, pues ahí está la alcaldía de las utopías, Iztapalapa. Literal. Pura fantasía presentó ayer Clara Brugada, porque en Iztapalapa la gente no vive mejor. La gente se empezó a blindar en sus calles, que empezaron a poner policías, rejas, etcétera, cuando era jefe de gobierno. No hablo. Es cuando empezó esto. Pero a ver, un momento. ¿Qué presentó? Cuando empiezo a decir, y les voy a presentar 10 mamadas, a la tercera ya se te olvidó la primera y la segunda. O sea, y presentó tres veces 10 mamadas, 5 mamadas. Pues mira, no, sí presentó sistema público de cuidados. Por eso. Cuando desaparecieron estancias infantiles y dejaron a los adultos mayores sin medicamentos. Sin medicamentos. Yo creo que unos 20 años en donde los adultos mayores son tomados en cuenta, se les dan clases de inglés, de computación, van a leer, hacen ejercicio, tantas cosas que podrían ser tan bonitas para nuestros adultos mayores en esta ciudad. Esa universidad me encantaría que fuera replicada en las 16 alcaldías. Presentó 100 nuevas utopías para la ciudad, que va a haber más vivienda. 100. Yo no sé para qué. ¿Para quién más bien? El término utopía, usa una utopía como algo realizable. Una utopía es algo no alcanzable. Es algo que se queda en la imaginación, es un ideal. Entonces sí son utopías.